Con mucha técnica, con mucha calidad, con mucha categoría Nelson González, el argentino. Ahí va, número 22, Nelson González, mayora que espera, el centro, el cabezazo, el despeje de Morales, se salva Cienciano. González, cuidado al centro, golpe de cabeza, se le pasa a Uribe, el remate abajo, control ante el remate de González. El despeje, control de la pelota de Doni Neira, la salida de González, va el zurdo, ahí está González. En doble salto, el despeje, lo quiere salir en control, Nelson González, ahí está González. Camino ya en los 4 minutos, es el primer tiempo, el marcador 0-0, va trabajando en el medio campo González. La pide Pérez, aquí está González con Pérez, tocaban para un lateral, otra vez con González para ir, aquí está la velocidad, el recorrido. La falta, el projuicio de González, el tiro libre. Para que pueda progresar Nelson González, para que va. Está la pelota, quieta, pelota, baja para un tiro libre. 27 minutos, González. Era Nelson González que le pegaba. Ahora va a buscar la pelota parada, la gente del equipo visitante. Generó una chance y además una pelota que va a la banda para un tiro de esquina. Le pega la gordita Nelson González. Está atento Fuentes, está Belja, él en el centro, el cabezazo. No, con Pérez, para que vaya Ángel Pérez, aquí está Pérez, haciendo juego corto con González, el centro de González. La va a buscar, es cruzado, aquí está la velocidad de Ángelo cruzado. Para que se pueda acoplar por ese lado González. La pausa de González, buscando apoyo, alternativa de pase. Le hace correr bien, levantando el centro, el cabezazo de Mayura. Va González, 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 González. Ahora con el Chucho Chávez, la perdió Molina, la intenta buscar González. Le queda a Villalba, primer contacto del paraguayo, González, la pelea González. Cárdenas, cabeza levantada, se va apoyando con González, otra vez con Cárdenas. Intenta llegar de puntero, intenta llegar de once, el centro de González, pelota al medio. Sacaba Prieto. Cuidado que va Sport Loreto, el balón con González, el lateral. Que pasa por esta zona, metía el centro. Ahí vendrá el lateral para Sport Loreto Rivas. Ahí lo tiene a González. Lo tiene también a Mayura, será con González. Arce para presionar, abajo entiende Michael Espinosa, que hay falta. Será tiro libre para el Sport Loreto. González. Le queda atrás la pelota. Mayura. González. 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 Listo González. Y a Pierre Fuentes. González. Ay, tiene cruzado. González. La va a tener González Se le trepa a González, falta Largo juegan los defensores de Sport Loreto Arriba Angelo Cruzado Difícil ganarle a Balbuena Pero le quedó a González y pasó Vergara Y pasó Vergara y va Vergara Le dejó la banda a Perleche Vilches lo observó Y si viene Lauris por el costado Va Perleche El que lo tapa es González Se le fue Iba Vergara para la contra Iba Vergara para la contra Y a ganarse la vida González Que niquerito la tiene el zurdo González González Van a hacer la pared, buena pared Y se viene González Era buena la idea Pero estaba adelantado González Tiene sus cositas en ataque por Loreto Ramón Sí González Pasa Pérez el lateral Y va Pérez el lateral Por el medio se suma Doni La pausa de Pérez Tiene que apoyarse Se trataba de apoyar con Rivas Interrumpe Vilches Disputa Cuba Cuba con González Ganó González Ve el zurdo Pasó González 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 La cuida bien González 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 para Doni Y ahora va González González Si va González Y espera el movimiento de Cruzado La tiene González Pasó uno González Sigue González La ganó Doni González Con espacio para un buen centro En el área Espera Cruzado El centro El centro para Vergara Que cerró Céspedes Traslada a Céspedes Se equivocó González Pasó González Uno de los que está más enteros González González El centro La sacaron Pérez Para darle Sacó el arquero de UTC Y ahora se viene González De nuevo para Sport Loreto González Ahora le va a entrar González González El centro de González El cabezazo Otra más para Sport Loreto A partir del balón detenido Con González Bueno González Pasó Y a Mayora Y mira No cabecía Y se viene Sport Loreto Con González Y espera Mayora de nuevo Y va González Por el costado González La marca de parte De reaño Fuentes Salió ahora con Seminario Seminario encontró a González Por el medio Ángelo cruzado Pica Mayora Para encontrarla Pica Mayora El balón para Mayora Para Vergara Pasó Vergara para darle Vergara Mayora Está cruzado Está gol ¡Gol! De Sport Loreto De un balón detenido A favor A favor de UTC Vino González Le dio Nelson González No veo Dice Vegazo Cuando se iba a dar cuenta La tenía que sacar De adentro Acompaña José Luis Bien Lo de González Lo de Vergara Dos jugadores Que tienen Buen pie Otra vez González 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 Iba de nuevo González Mayora Pase la pausita Para que pase González Y llega cruzado Para esperar un buen centro Y llega cruzado Para esperar un buen centro La pelota en el área Mayora La va a pelear González Va Nelson González Volvió a pasar González Esperan cruzado Y Mayora Quería jugar con Mayora Insiste González La volvió a ganar De apoyo Está Pérez Buen centro El centro El balón largo Y ahora la trata De encontrar González González Al otro lado Para cruzado Cruzado De una Recuperando González Quiere Pérez Peinaba El cholo Ángelo cruzado Después Doni Neira González Espera Ángelo cruzado En el categoría Bajó una pelota Lo va apoyando González La juega en medio La va ubicando La amiga de todos Está González A ver quién se mueve También lo veo Al paraguayo Aquí está en el centro La pelota Al corazón del área Otra vez Cruzado La apertura Con González A ver quién lo Respalda Será Rivas Ahora con González La maneja bien El surdo argentino Tocaba abajo Atención Va Loreto Campeón Cuidado con el orito Golaz 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 Grítelo Golaz 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 Apareció el argentino Nelson González Con un remate cruzado Que bien la pone Como define A la zona más lejana Del arquero Fernando Martirucci Golazo de González Gana es por Loreto Loreto 1 Vallejo 0 A los 19 minutos Nelson González Mira La peina La pelota detrás Se quedan Se quedan mirando ¿No? Como quien dice Yo llego Así es Y lo que hace González Es pegarle en primera Cruzado Mira No continúa la jugada Se da el tiempito Solo para sacar el zapatazo Cruzado Técnicamente correcto Nada que hacer para Marcos Totalmente correcto Por algo ingresó Ese balón dentro del arco ¿No? Al palo opuesto del arquero Donde se tiene Siempre es Donde debe ser La pelota Cable Rostain A ver quien se demarca Para hacer apoyo En 28 minutos Para que vaya Donald Millán Aquí está Millán Defensivamente Haciendo un buen trabajo Es por Loreto La busca González Tocando ahora Con Neira Ahora con González Estuvia mirada Para ti Me pongo de pie Remate abajo Y va Álvarez Ahora con González Robó la pelota González Con poco apoyo Para buscar únicamente La individual A ver si va a sumar gente Colabora González Le hace el movimiento Le marca uno paso Le hace un gesto cruzado Todo con la zurda Del argentino González Va a ir Fuentes Lo persigue Lo persigue Lo va a pelota Al área Agarró Viene Pelota larguísima De cabeza Era cruzado A medio de Medina La encontró Fuentes Colabora González Le pegó Con la más Con la que sabe Con la zurda Mucha gente En la cancha En la hermosa Pucalpa Va trabajando González Tiene cerca Ríos Haciendo juego Al pie de Ríos Trabaja Rivas Se va Apoyando González Avanza Atención González Perseguido Por Medina De argentino Argentino Avanza Río La mandó Abajo Le quedó Cuidado Con el remate Y BOL A GOL Nelson González Aquí está Abajo Buen control Todo con la zurda Buen control ¡Suscríbete al canal!